El famosísimo cantante de regional mexicano Cristian Nodal tiene toda la intención de presentarse en cada rincón de la República Mexicana. Precisamente su próximo concierto será en el municipio de Chihuahua. Este espectáculo será parte de su gira Forajido. Sin embargo, con este evento se ha generado gran expectativa por los pocos lugares disponibles. El precio y hasta ha habido rumores de que a Cristian Nodal le van a poner una gigantesca y muy costosa multa. El concierto de Cristian Nodal está programado para el próximo 19 de marzo. Este se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio Monumental de Chihuahua. Sin embargo, Pedro Oliva, subdirector de gobernación del municipio, comentó que debido al semáforo amarillo que existe hasta este momento en el municipio por la situación actual, En este concierto se tuvo que reducir su capacidad a al menos el 50%, por lo que específicamente afirmaron, únicamente podrán entrar 6.000 personas. A través de diferentes medios de comunicación se dijo lo siguiente. Este pago fue establecido por el cabildo del municipio de Chihuahua y se endureció aún más en 2018, cuando se aprobaron las más recientes reformas al reglamento de diversiones y espectáculos para el municipio de Chihuahua. Lo anterior fue parte de una estrategia para er... expresiones en las que se elogie o enaltezca el... y así prevenir la del... e inseguridad. Estas expresiones, de acuerdo con el bando de las autoridades, son de carácter musical, oral, escrito, visual u otros que caigan en ello. Parece ser que entre las medidas modificadas aparece el párrafo segundo del artículo 9 del capítulo primero, sobre los permisos para poder realizar eventos al menos en este municipio. En este artículo se señala lo siguiente. En los espectáculos públicos, artísticos o de variedad, los promotores o titulares de los permisos deberán otorgar garantía económica suficiente, los términos del capítulo tercero del presente título, para asegurar el pago de las posibles p*** impuestas en los casos de que los intérpretes o reproductores de contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que hagan apología del del... o de los autores de hechos y l... lleve a cabo dicha interpretación o reproducción durante el evento. En el caso de Cristian Odal, es muy probable que se le devuelva este dinero, principalmente por los mismos términos que establece la ley. Además, se debe de mencionar que el artículo agrega que a este tipo de eventos no pueden acceder niñas, niños y adolescentes que precisamente tengan que ver con este tipo de actos. Además de esto, en la ley se menciona, el título décimo de las sanciones, medidas de seguridad y defensa jurídica de los particulares, aclara en su capítulo primero, sección primera, artículo 222, las m*** que deberán de pagarse, o en este caso la garantía, para la interpretación o reproducción de contenidos que rompan las leyes explicadas. Se impondrá desde 6.500 y hasta 12.000 veces la unidad de medida y actualización. La promesa es que los ingresos obtenidos por este último concepto serán destinados en su totalidad a la prevención del n*** y la inseguridad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.